Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy en río llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química Con viento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más